El presidente Carlos Menem compartió ayer un almuerzo con el equipo espectáculo Harlem Globetrotters en la residencia de Olivos. Antes del asado, los integrantes del equipo hicieron una breve demostración, sin llegar a hacerse más extensa como se había planeado. Menem había recibido la semana pasada en la Casa Rosada a los integrantes de este equipo de los Estados Unidos, que realizan espectáculos en la Argentina, a quienes prometió recibir en Olivos. Gracias. 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 Gracias.